¡Vámonos con este tema, jóvenes! Hace falta bailar una huaracha y qué mejor cerrar como noche de oro nuestra presencia musical para darle paso a la clave lo vamos a hacer para la gente de Club Fascinación de San Diego, California para Carlos Aguilar y los capiteros de La Escala, allá en Istengo el tema se llama Bailando Despacito un tema que me han querido comprar ya me quieren cañar con ese tema todavía no alcanzan a comprármelo, luego se lo regalamos ¡Vámonos a bailar! El tema que nos dice así ¡Bailando! ¡Bailando despacito! ¡Qué bonito! ¡Despacito! ¡Escucha! Yo sigo bailando aquí el sol con el mendo tumbaíto ¡Ahí! Pues lo siento así más sabroso y más sabido su ticantic ¡Qué diga la huarachita! Si quieres siga mambiando y déjame a mí soñando divierta si usted brincando ¡Qué cometa! ¡Aaah! ¡Yo estoy gozando! ¡A que despacito! ¡Yo estoy gozando! ¿Qué? ¡Qué bonito suena! ¡La huarachita! ¡Dani Daniela! ¡Ajá! Yo sigo bailando aquí el sol con el mismo tumbaíto ¡A la mano de Sachi Salsa! Y más sabroso ¡A la público! ¡A la público su ticantito! ¡Despacito! Si quiero siga mambiando y déjame a mí soñando ¡Divierta! ¡Qué vale el chaparrito! ¡A la mano de Sachi Salsa! ¡A la mano de Sachi Salsa! ¡A la mano de Sachi Salsa! ¡Despacito! ¡Yo estoy gozando! ¡Qué bonito! ¡Que con mi pasito! ¡Estoy gozando! ¡Yo estoy gozando! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué? ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilame despacito! ¡A mí me gusta negrita linda! ¡Que tú lo bailas bien! ¡Esto es el casino! ¡Oye! ¡Oye! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilame despacito! ¡Que si el casino sigue tocando! ¡Ello lo gozó aún! ¡Me ha molido vale todo el parque! ¡Oye! ¡Báilame despacito! ¡Escucha! ¡Cate goma lo está bailando! ¡Yo lo toco bien suavecito! ¡Despacito! ¡Oye! ¡Báilalo! 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 ¡Báilame despacito! ¡Báilame despacito! ¡Ahí! ¡No, no, bien suavecito! ¡Me ha molado! ¡Vale, bailalo! ¡No,켓alo! ¡No, pole! ¡Báilalo! 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 ¡Báilame despacito! Mira qué rico. ¡También, meloza! ¡Me ha molado! ¡Ahora es cuando lo ha molado! ¡Llejaron las blancas! ¡Y las negras! El piano para Sómie García. ¡Voli Zapalapa! ¡Oye, que pianote! Baila, 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 baila despacito A mí me gusta, negrita linda, que tú lo bailes bien suavecito Oye, baila, baila despacito Que así no sigue tocando Ese pianito, ese pianito Oye, baila, baila despacito Ay si Pate Goma lo está bailando Esta noche para Zombie García Oye, baila, baila despacito No, 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 no Para Majado el fariseo, guíralo Terriba el finche fariseo Oye, baila despacito Camera, baila, baila, baila despacito Bailando despacito, despacito Exclusivo para la onda de la alegría Baila, baila, baila Baila, baila, baila Los coquetos, para David los coquetos Dani, baila Y a la niña que hojasos dirían Y el casino sigue tocando Unidas Rosario Baila, baila Báilame despacito, despacito La reina de los pitufos Yaretsi Baila, baila Báilame despacito Para mamá cariña, señor cariño Suavecito, pero lo bailan Todos los polvos Oye, baila Baila, baila Báilame despacito Solito Baila, baila Baila, baila Esto es el casino Baila, baila Esto es el casino A la niña de la china Chechina Baila, baila Baila, baila Baila, baila Málame despacito Transporte Baila, baila Baila David, baila Baila, baila Baila despacito Es el piano, sonidos son morigua, Daniel López del Pescado, el Matamacas, Martín Dovín y Picasso, San Pablo Jalpa, el Osito de la Gozadera, el Osito. No puedo decir que es tu hijo, no puedo decirlo. Ahí. Báilame despacito, baila, báilame despacito, que si el casino sigue tocando, que yo lo hago. Yo lo hago, son un ladrillito, ya voy. Oye, baila, baila, báilame despacito, que si el patego malo está bailando, yo lo toco bien suavecito. Sonos del casino, vino. Oye, baila, 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 báilame despacito, no, 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 bien suavecito, pero lo baila. Báilame despacito. ¿Ya están grabando? Oye, baila. Báilame despacito. Báilame despacito. Ay, caramba. Báilame, melosa, cabela. Ahora es cuando es. Último piano. Mira qué sabroso. La chinita no tuma. Báilame, se va a semana, nos vamos allá. de Tihuacán desde las 6 de la tarde bájala despacito exclusivo para la alegría gracias Victor Hugo Vargas ay caramba oye bájala bájala despacito qué cosa ahí ajá eso chingado bien bailado